Gerardo Ferández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado. ¿Cómo estás, senador? Buenos días. ¿Cómo estás, Azucena? Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Muy amable, senador. Bueno, pues, ¿hay alguna información respecto a esta iniciativa de la que se habló mucho el día de ayer? La iniciativa de la modificación del artículo primero de la Constitución, esta llamada de supremacía constitucional, senador. Sí, bueno, está ratificando lo que la Constitución ya dice y que el Poder Judicial se niega a asumir, que es que el Poder Legislativo tiene la facultad para hacer reformas constitucionales única y exclusivamente y que nadie puede revisar. Han puesto ejemplos absurdos. Nosotros no vamos a ir en contra ni del pueblo, ni de su patrimonio, ni de la independencia, ni de los derechos humanos. O sea, es una convicción nuestra, pero efectivamente gobiernos neoliberales se fueron contra la esencia de la Constitución, acabaron, estaban acabando con la educación pública, acabaron con los derechos de los trabajadores, remataron el petróleo, haciendo pedazos del artículo 27 constitucional, estaban acabando con el Estado laico y nadie pudo modificar eso hasta que hemos llegado nosotros a recuperar lo que surgió de la revolución. ¿Cuál es la propuesta, senador, del texto, del artículo, del nuevo texto? Bueno, ayer se estuvo discutiendo en comisiones y reitero, es ratificar que el Poder Legislativo tiene la facultad exclusiva de la reforma constitucional y que nadie puede revisar eso. O sea, es absurdo. Hace una semana se discutía que la Corte iba a revisar la constitucionalidad de la Constitución. Ellos tienen y seguirán teniendo el control constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hagan leyes secundarias, si alguien diga que rompe el marco constitucional, por supuesto que ellos pueden determinar si eso es así o no, pero una reforma constitucional, como lo establece el 135, es facultad de lo que se ha llamado el Congreso del Constituyente Permanente, que es Cámara de Diputados de Senadores, dos tercios y la mitad más uno de los congresos locales y es el procedimiento que hicimos para reformar la Constitución en materia del Poder Judicial. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Ayer me decían, oiga, ¿y va a haber aplicación retroactiva? Pues no, porque no hay ninguna, no hay ninguna, este, de derecho, ninguna atribución que la Corte tenga que se quiera echar atrás. Oiga, senador, se habla de una falta de control una vez que esta modificación pudiera ser votada, esta iniciativa, ¿por qué? Es falso, porque yo ya dije que ese control no lo tiene en la Corte. Morena tiene la mayoría en senadores y diputados, ¿no? Sí. Digamos que quiere aprobar la Reforma A, sin ponerle un título. La Reforma A, que algunos considerarían viola los derechos humanos, vamos a suponer. Bueno, yo ya te comenté, Azucena, que no hay quien pueda revisar. Es decir, pero si alguien se siente dañado por esta reforma a un sector amplio. Pues nosotros nos sentimos dañados por cómo acabaron con la educación pública, por cómo remataron el petróleo, por cómo estaba en acabado el Estado laico y no había nadie que nos pudiera, no había nadie que pudiera revisar eso. Pero digamos, hacia el futuro, si ustedes con su mayoría aprueban alguna reforma en donde sectores se sientan lastimados, no va a haber una defensa, una posibilidad de defensa. Bueno, es una facultad exclusiva que tenemos el poder legislativo de hacer reformas constitucionales. O sea, la Suprema Corte no va a poder entrar a... Nunca ha podido. No tiene esas facultades. No las ha tenido, no las tendrá. No tiene... O sea, sería absurdo que el poder judicial estuviera por encima del legislativo, del ejecutivo y del soberano, que es el pueblo. O sea, no tiene esas facultades y no las tendrá. ¿No son en la Suprema Corte los guardianes de la Constitución? No tiene esas facultades. Yo te preguntaría, Azucena, en qué parte de la Constitución dice eso que tú me estás planteando. Si no lo tiene, ¿qué sentido tendría, senador, presentar esta iniciativa de supremacía constitucional? Porque el poder judicial sigue insistiendo en violar el marco constitucional, pero esa facultad no la tiene. Yo reto a cualquier jurista que me diga en qué parte de la Constitución tiene esa facultad del poder judicial. Es sostenido que no la tiene. He dicho claramente que el artículo 135 constitucional establece nuestra atribución exclusivísima de reformar la Constitución y a nadie le da el derecho de revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Es el colmo del ridículo. La Constitución queda en manos de la mayoría de Morena, en Senado y diputados, en el contexto actual. La Constitución ha estado siempre en manos de las reformas del poder legislativo. A ustedes no les gusta que nosotros tengamos mayoría, pero eso ha sido la norma, esa sigue siendo la norma y esa seguirá siendo la norma. ¿Quiénes son ustedes? ¿Me incluye? Pues sí, pues si me estás diciendo algo que está planteando. Yo estoy preguntando lo que me corresponde. Y yo estoy contestando. Es como si yo le dijera a usted. Voy entrando a una reunión. Nada más última, porque me quedan 30 segundos. ¿No van a retirar esta iniciativa, senador? Por supuesto que no. Bajo ninguna circunstancia. No estamos haciendo nada que no estuviera ya en la Constitución. Solo lo estamos reforzando. ¿Van a... ¿Lo consultaron con la presidenta? Te mando un abrazo. Voy entrando a una reunión. ¿Lo consultaron con la presidenta Sheinbaum? Perdón, de verdad, te tengo que volver. Voy a entrar a una reunión. Hasta luego. Gracias. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Bueno, lo consultaron con la presidenta. Pues quién sabe. ¿No está hablando todavía la presidenta de eso? A ver, pues es que ahí está la duda, ¿no? Si la presidenta no fue consultada, pues a lo mejor ahorita les arregla la plana, como sucedió muchas veces. Y si la presidenta está de acuerdo, bueno, pues ya abriremos un capítulo distinto en esta historia que estamos contando respecto al enfrentamiento entre poderes judicial y ejecutivo y legislativo. Regresamos.